Porque Quiero Una Chica Cero Y que su carro sería, será de la mejor Una Chica Cero, con el voto nuevo Una Chica Cero, yo quiero aceptar Entre el delantero, de la Chica Cero Y mi cable nuevo, yo quiero encontrar Una Chica Cero, Cero Kilómetro Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Una Chica Cero, Cero Kilómetro Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Para el Toto, para la Tota La 23 de abril Dobrega, para Flor, para Vaca Matadora Dobrega, doble igual que para lo que te va del reque Las excluidas Alta con la sequera Chica Cero, Chico Cobacha Que nunca le pongas frenos A mi acelerador Que venga picando en punta Hacia mi corazón Que tenga una voz exterior Y me abre compasión Y cuando yo sienta frío Me dejaré pasión Una Chica Cero, con el voto nuevo Una Chica Cero, yo quiero aceptar Entre el delantero, de la Chica Cero Y peca de nuevo Yo, yo quiero encontrar Una Chica Cero, Cero Kilómetro Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Una Chica Cero, Cero Kilómetro Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Una Chica Cero, 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 Quiero Yo Y la Chica Cero, Cero Kilómetro Y la Chica Cero Garnezo Y la Chica Cero Garnezo Y la Arnaquín, Mono, la Costarera Y la Duene Azul, la 22 de Marreira